La gente ya está pidiendo cursos, no solo lo está pidiendo, lo está tomando. Esa misma encuesta nos dice que durante el año pasado el 25% de los mexicanos encuestados al menos tomó cursos en línea. ¿Qué quiere decir? Que uno de cada cuatro mexicanos ya está tomando cursos en línea. Y esa misma encuesta nos dice que alrededor del 20% de personas encuestadas solo tomaron cursos en línea. O sea, de todas las opciones que tuvieron, posiblemente a lo mejor cursos de capacitación, pero fueron cursos en línea, exclusivamente en línea. Se preparan y se capacitan en línea. Y a ese número se le suma un 30% más o menos, el total entre los dos decimos el 3% de personas que tomaron cursos en línea y o presencial. Que pudieron tomar el curso presencial, pero además tomaron cursos en línea. Entonces estamos hablando que la mitad de la gente en México ya está tomando, ya está metida en el... Al menos en este esquema mixto, pero la tendencia es desplazar al presencial. No sé si desplazarlo, pero es una muy buena herramienta. O sea, están mezclándose las herramientas para mejorar el sistema presencial. Y me llama la atención y qué bueno que lo menciona la situación en México, porque los primeros ejemplos que nos brindaba eran del extranjero. Así es. Y muchas veces nos da la percepción de que en México estamos todavía en pañales al respecto. No nos da la percepción, estamos en pañales. Sí. Sí. Los principales sitios donde se desarrollan las teorías, donde se desarrollan los modelos y donde se lleva a la práctica de educación a distancia, es Estados Unidos. Es el que va a la vanguardia. En Europa hay importantes avances. La Universidad Oberta, que es catalana, entonces su nombre es la Universidad Abierta de Barcelona. O la Open University de Gran Bretaña. Son de las principales universidades en línea, exclusivamente en línea. Y en México eso no existe. En una universidad exclusiva en línea no hay. Empiezan a surgir con escuelas y con modelos, pero como tal, exclusivas no. Incluso Sudáfrica es pionera en el modelo de distancia. La Universidad de Sudáfrica inició totalmente con el modelo de distancia, a través de cartas y de correo y cosas así, para llegar a todos los rincones del país. Y es una de las principales universidades abiertas. Y entonces, tanto a nivel macro como a nivel de nuestro país, ¿la educación a distancia en este momento está disminuyendo las diferencias contextuales o está aumentando las desigualdades educativas? A mi parecer tiene una tendencia a reducirlas, incluso desaparecerlas. ¿Por qué? Porque los esquemas y las herramientas para la educación a distancia son muy variadas. A lo mejor dices, bueno, es que en una comunidad de Oaxaca no hay ni luz. No podemos darles educación a distancia. Pero llega el correo, ¿no? O llega la televisión. O llega el radio. O tiene un radio comunitario. Entonces, me parece que bien utilizada la educación a distancia para resolver esos problemas. Aún así, también el desarrollo tecnológico está poniendo su granito de arena. Está por lanzarse el satélite de Facebook que busca darle internet a todos gratis. Y la tendencia mundial va para allá. Internet gratis para todos. Va a llegar un momento en el que conectarte a internet va a ser como, no sé, levantarte en la mañana y llevarse los dientes. Claro. Nuestros hijos seguramente nos van a ver estrenos así como, ¿cómo que se te acababan los datos? ¿Cómo que tenías que comprar recargas? No, o sea, eso ya no va a pasar. Y en muy poco tiempo, porque el avance ha sido rapidísimo. Sí, en muy poco tiempo, porque la tecnología está evolucionando a un paso impresionante. Y aún así, como les comentaba yo a los muchachos en la charla, hay casos donde las organizaciones de la sociedad están resolviendo esos temas. Les comentaba yo, conozco el caso de una comunidad en Chiapas, donde el C les dijo, pues, ya hice cuenta si no me sale. O sea, decía, ustedes, si todos me compraran señal de PC, aún así me sale más caro ponerles la TN de darles el servicio que lo que yo voy a recibir. Entonces no les pongo la TN. Y entonces una organización no gubernamental decidió llevarles y desarrollar un esquema de tecnología que les permite conectarse a internet y que solo les cuesta, para decir, como 5 pesos, 20 pesos de plan al mes. O sea, es algo que ya quisiéramos en las ciudades. Claro. Y tienen conectividad a internet. Me parece que es muy importante que se puedan desarrollar estos esquemas. Y que sobre todo hay personas que están pensando precisamente en ellos, en los que no tienen el acceso económico, pero que tienen el derecho a entrar a estos esquemas y están desarrollando respuestas. En este contexto, entonces, de acuerdo a su punto de vista, ¿qué está fallando en el país para no introducirnos de lleno a la educación en distancia? A mí se me ocurre, por ejemplo, que puede ser en cuanto a la educación que se da de la educación a distancia. Me imagino que también hay modelos donde nosotros deberíamos empezar a inculcar a las nuevas generaciones, o incluso a las ya activas generaciones en ámbitos laborales, por ejemplo, cuáles son los mecanismos o la metodología para aprovechar la educación a distancia. Y también se me ocurre el tema de la comercialización de la educación a distancia. No sé si sean algunas vías que nos pueda mencionar. En realidad el tema en México es, bueno, en todo el mundo, pero enfocándonos en México es muy complejo. Tiene que ver la parte de la educación, la parte de la educación para la educación. Bueno, el educar para educar, muy pocas escuelas están desarrollando, están preparando a sus licenciados en educación o sus maestros en educación para la educación a distancia. Sigue o se mantiene este desarrollo de generar profesores, de generar especialistas en el diseño de programas, especialistas en la gestión educativa, que es muy válida y muy necesaria, pero no estamos yendo a desarrollar profesionales de la educación para la educación a distancia. Ese es un punto. El otro punto es que tampoco estamos desarrollando políticas de educación a distancia. No hay métricas. Los avances o los desarrollos van por la cuenta de quien quiere hacerlos. No hay una política educativa. Acaba de haber una transformación en la política educativa que no contempla a la educación a distancia, a pesar de que hay una tendencia mundial. Entonces, sí estamos en pañales. No es una percepción. Sí estamos en pañales. Mientras nosotros estamos desarrollando una escuela nacional de educación a distancia, ya van en la cuarta, quinta generación en otros países, China, Taiwán, Turquía, les mencionaba algunos de Europa, Estados Unidos. O sea, sí estamos muy atras en esa parte. Y en parte se da esta cuestión porque seguimos con esa visión, ese paradigma cerrado, de que el licenciado en la educación tiene que trabajar en escuelas. Y no es cierto. El licenciado en la educación también puede ser su empresa, también puede ser empresario. Y el licenciado en la educación puede patentar un modelo, puede patentar una idea, puede desarrollar una licencia y desarrollar su propio proyecto como es USU, o si no quiere hacer un negocio como tal, puede hacer un modelo gratuito como es el de la Academia Khan. Que es un modelo exitosísimo de educación a distancia a nivel mundial. Estamos hablando que hace, yo calculo, unos cinco años, tenía un millón de usuarios promedio por día. Ahorita debe estar en boladísimo. Y esa es la ventaja de la educación a distancia. Les decía yo a los muchachos, saquen cuentas. Sacan una aplicación como USU que te cobra 800 pesos por todo el año, por tus cursos de idiomas. De entrada, para el usuario es mucho más barato. Me decían, el CELE cobra 1.700 pesos, el semestre 3.400 pesos al año. Y es un curso de inglés que vas a tener que tomar al menos 6, 7 semestres. Este es un curso de inglés que lo pagas todo el año y si en un año te avientas el curso completo, te ahorraste los otros cinco. De entrada ya tienes un ahorro porque 3.400 contra 800, pues ya es un ahorro. Además te da otros cursos, francés, alemán, italiano, portugués, chino, ruso. Son los que me puedo ahorita. Y puedes acceder a ellos sin necesidad de pagar más. Y les decía a los muchachos, ahora, piensen cuántos usuarios puede tener BUSU. Barato, 2 millones, 3 millones en el mundo. 3 millones de 800 pesos por año. Saca cuentas, estamos hablando de miles de millones de ganancias en un año. Además de todas las facilidades que da la educación a distancia, es rentable también. Es rentable, pero hay que saber hacerla. Hay que saber hacerla y hay que tener una propuesta. Y lo que les decía a los muchachos, hoy la guerra es por tener una escuela cerca de ti. Mañana la guerra va a ser por tener el mejor modelo educativo. Gracias. Gracias.